Oh, dime si ves en el amanecer lo que va a atardecer. Con orgullo aclamamos de quién fue el brillar, de la estrella el pelear. Sobre muros cruzar, elegantes los vimos. And the rocket's red glare, the bombs bursting in air, Gave proof through the night that our flag was still there. Oh, dime si aún está quien tenga la estrella en la tierra. O'er the land of the free and the home of the brave. O'er the land of the brave? 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 Gracias.